Liturgia de las Horas, viernes de la semana 21 del Tiempo Ordinario, del Común de Santas Mujeres, Salterio 1, 27 de Agosto, Santa Mónica. Oratercia, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno, el trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría de amor que para dar, tú nos has dado. Paciente y larga en nuestra tarea, en la noche oscura del amor que espera, dulce huésped del alma al que flaquea, dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino, demos gracias a Dios que nos concede. La esperanza sin fin del don divino, todo lo puede en él, quien nada puede. Amén. Salmodia. Llamé y él me respondió. Salmo 119. Deseo de la paz. En mi aflicción llamé al Señor y él me respondió. ¡Líbrame, Señor, de los rabios mentirosos de la lengua traidora! ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, lengua traidora? Flecha de arquero afiladas con asco al de retama. ¡Ay de mí desterrado en Masar, acampado en Cadar! Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llamé y él me respondió. El Señor guarda tus entradas y salidas. Salmo 120. El guardián del pueblo. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda. Su sombra está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor guarda tus entradas y salidas. Me he alegrado por lo que me dijeron. Salmo 121. La ciudad santa de Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguro los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me he alegrado por lo que me dijeron. Lectura del libro de Amós, capítulo 4, verso 13. El Señor formó las montañas, creó el viento, descubre al hombre su pensamiento, hace la aurora en la oscuridad, camina sobre el dorso de la tierra. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Oremos, Señor Dios, que a la hora de tercia enviaste al Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración, concédenos también a nosotros participar de los dones de ese mismo Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.